Se me hace extraño que no estén full trygardeando los ítems. Entonces vale, nos tocó mi arquito, mi start favorito. Quiero meter esto porque es una ficha de nivel 2. Bodyguard. Creo que un par de ellos ahí rollo el inicio de Socialite. Bye. No patch. No sé si eso está mejor, ¿saben? Uff, lo que se curan, qué buena. Qué buen aumento. Ojo. Me atrevo a vender todo esto por eco. No lo voy a hacer. Ya si pierdo, vende las dos. Mata, mata, mata. Te curas. Nice. Me pone nervioso un plitzcrank que anda por ahí. Vale. Creo que pierdo esto. Tiene Camille Warwick. Tiene muchas fichas al 2. Me metió en la mesa. Es así. Aquí tenemos titánica. Intentamos buscar curación. Esto sería lo mejor, sí. Sé que dije que quería curación y no me gusta mucho la vara, pero prefiero Gangplank sobre Miss Fortune. En este tipo de formatos solo quiero jugar a no perder vida. Si eso es tener el mejor juego inicial que puedo ahorita. Esa es la jugada. Vale, creo que no está mal. Cambiarme de lado ya. Me. Me. No tengo línea frontal. Snoody va volando. Baja, con el Kogal 2. Yep. Uh, let's go. Esta sí que es una ficha. Más o menos estaba jugando alrededor de lo que me saliera esa. Qué bueno que sí me salió. Par de Gangplanks. Ah, qué bueno que es Enforcer, eh. Tuvo el Gangplank allí porque es la unidad que tiene más vida. Y por mi posicionamiento como que se bloquearon las fichas. Lo que se cura. Lo que se cura. Lo que se cura. Una más. Lo que se cura. Es un par de Chogas, pero siento que Chogas no está tan bueno en un juego temprano. Entonces, ni siquiera lo quiero. Ni lo quiero. Podría cambiar estos dos por Chogas, pero no. Aunque bueno, es una ficha. Cosa 3 al 2. A ver. Rumblade, ok. Prometo que no me gusta esa ficha. Poco 2. Opa, aquí quiero jugar mi comp. Nice. Bueno, pues no estamos mal. Quería de rolear más, pero le tengo mucha fe a este Yone. Quizás es demasiado. De hecho, más que nada es fe en el Gangplank. Ok, Gangplank, Gangplank, no es lo mejor del mundo. Oh. Creo que se sabe los pasos prohibidos a este hombre. Voy en contra de él. Este escarabajo tanquea demasiado, eh. Cuánta hermano, cuírate. Nice. Nice. Diría que esto es hasta Queen 2 Diff. Por eso realé por algo. Aún tengo dos mejoras. Tres opciones muy buenas. Ya tendría Yone Titánica en mano de la justicia. A ver si sí lo hace. Yo me imagino que sí. Me voy a ponerla mientras voy a hacer esto. Voy a esperar una para empujar. Está pensando en empujar, pero voy a esperar una. Porque si empujo y pierdo... Y también empujando no termino otro rasgo. Metería otro Warwick. Que no sería mal, es más daño. Pero por eso digo, ok. Espera una. Gangplank mata algo. Ok. Eso fue mi... BG moment. Oh. El Gangplank le dejó de pegar al oso. No entiendo por qué. Lo bueno es que tengo muchísima vida. Y Gangplank es un muy buen motor de ositas. Rositas. Rositas. Los demás no están spikeando tan, tan duro. La Granvice tantito. Aún no tiene daño. O sea, tú por este mundo. Nos podemos perder un par más para rolear al 8. Pegamos acá. High roll. Ahí, ni modo. Ok. Está roto eso de que la fibra se quita, agro. Boom. Cash me out, Snooty. Cash me out. I... Hola. I... Mira, mira. Es mejor el drill en Calil. que el Jhin por la utilidad, pero no mas velocidad de ataque, ah es el manzaharok creo que la jugada es bajar a dos challenger nada mas voy a hacer algo asi y y y y y y y y y lo unico que no me gusta en serio no me gusta de socialite es que no te permite realmente cambiar de posicionamiento la que ya me queda aqui me tengo que posicionar asi a fuerza porque la luz esta aqui, pero no esta mal los challenger aguantan estar enfrente ah por cierto ahí en realidad porque todos los mas tienen una mesa muy muy fuerte entonces tenia que buscar mejoras todo mi tablero estaba al 1 par de kaisas una kaisa nivel 2 levanta muy bien la fiesta como estamos viendo ya por buena suerte tambien me salio yumi nivel 2 ya no hay nada para mi, ya no hay mas mejoras voy al 9 meto la serafine para dos socialite low cap esta es mi mejor cosa para darle mas defensa y ahora para que aguante un poco mas y asegurar que uuuh lo noto bueno ya capa de fuego que buena de daisic otro otro de esos hubiera hecho todo esto mas tanque pero bueno slooper de ese gran vice torque uuuh cage a ver gv ir otra vez ok ah es que cambio de lado mi kaisa mel thank you lucky no le digan a torque pero quiero que se vaya, jejeje esto ya me esta asustando mucho ahora tengo el poder absoluto y me la pedd buyers vale no, no toco encontrar el. ok 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 no entiendo por qué la yumi se fue del otro lado del mapa para equiparse a mi taric nivel 1 en lugar de equiparse a la fiora que tiene al lado interesante que está poniendo el taric ahí, no le importa el foco y lowkey estoy pensando hacer lo mismo like low low lowkey por esto se va a torriquilla también me ha apasionado hacer un espacio para el lado vamos a llegar a la línea frontal, está bien, está bien, es lo que quería le doy otra ulti acá ok, ya, 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 ya ya se fue Tauric, ya me puedo poner enfrente no quería hacer eso porque un Cho'Gath al 3 enfrente en la cara de la fiora ha hecho Pau! no, no, no es eso, la Kappa esta haciendo mucho mas daño, entonces ¿Ale falta algo? Jana se la esta yendo con mundo 1 ok y a ver está poniendo todo aquí enfrente de la fiora Ojo, GBA llegó a segundo lugar Con un mundo 1 Ese es su tirador principal Ay, el Kogmo, la ficha legendaria A cage Te voy a dar cuenta que ni siquiera tengo Vamos a ver Que ya ni tengo academia Estoy tan acostumbrado a jugar esta composición con Yone Que dejé la Leona En lugar de cambiarlo por Galio Pero creo que está bien así Por la utilidad de Serafín Para meter a Galio tendría que quitar a Serafín Y Leona para meterlo Por dos espacios Let's go Más en las celebridades en Hollywood Let's go Mamá, estoy en la portada La curta salida de Serafín Gracias por ver el video.